Oh soldado paraguayo, que al llamado de la gloria En el chaco defendiste de la patria su heredad Con eterna resonancia, coquerón trazo tu historia Entre selvas y cañadas, con sangrienta realidad Su coledo igual que Gondra, invencible este proclamar El más bravo entre los bravos, el infinito un pirizal A las glorias del pasado, más sumado a esos luceros Que iluminan de la historia, nuestra senda con honor Superaste las torturas, del cansancio y de la sed Colosada en tu bravura, inquebrantable la fe Con tu jefe estigarrilla, el insigne mariscal Mirarás eternamente en la gloria nacional Más allá simbolo vivo, sería tema rutilante Que la gloria entretejiera reservada para ti Un potente capitula, favorito Pampa Grande Campo día en sus legiones, en tu cerco guaraní Apareces implacable, trastangira en sus marañas Y más tarde en las arenas, el pibuima se te ve Huevo el carmen, se te rinde y rubrica tus hazañas La retoma de los pozos, de lejano irendagüe Superaste las torturas, del cansancio y de la sed Colosada en tu bravura, inquebrantable la fe Con tu jefe estigarrilla, el insigne mariscal Vivirás eternamente en la gloria nacional